Hablar acerca de este tema, estamos el día de hoy con Lili Márquez, ella es sexóloga. Lili, bienvenida a nuestro programa, que me gusta que esté con nosotros el día de hoy, también con la doctora Jessica Chang, quien es ginecóloga. Doctora, bienvenida para hablar acerca de este tema. Primero voy a hablar con la doctora Jessica Chang. Le voy a preguntar, doctora, ¿cómo funciona esta pastilla en el organismo de la mujer? Bueno, esa pastilla tiene nombre. Su nombre es levonorgestrel y la dosis específica es de 1,5. Ok. Ok, usualmente la podemos conseguir como pastilla única o como dos pastillas, de 0,75 cada uno a cada 12 horas. ¿Cómo se debe tomar? Se debe tomar dentro de las primeras 72 horas con un rango de hasta 5 días. Ok. Entre más te alejas de esos días, su efecto va a disminuir muchísimo. Entonces no va a tener la misma acción. Entonces, ¿cuál es la acción? Tiene tres puntos específicos. Si estamos antes de la ovulación, va a impedir que el óvulo salga del folículo, de su bolsita que está protegida dentro del ovario. Perfecto. Segundo punto. Va a alterar el moco cervical de tal manera que los espermatozoides van a tener mucha dificultad para subir y encontrarse con el óvulo. Y como tercer punto, va a tener una modificación a nivel del endometrio. Entonces no se va a dar una implantación adecuada. Ya. Ok, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Porque si no hay implantación adecuada, ¿verdad? Quiere decir que se puede implantar en la trompa, que se puede implantar en otro lado, ¿verdad? Usualmente. De la matriz, digamos. Y puede ocasionar igual un embarazo ectópico, puede haber un desangrado muy fuerte para la mamá. Tenería que ser recontra y que es salada. Ok. Tenería que ser recontra y que es salada. Primer punto. Este, cuando se da en una fase más cercana de la ovulación y se llega a dar y llega a subir el espermatozoide, hay modificaciones en la trompa que no van a permitir tampoco esa unión que usualmente puede tardar varios días. Ok, porque puede ser 50 minutos, porque te van a decir, no, puede haber una concepción inmediatamente, o sea, tiene que ser un super espermatozoide muy potente y tiene que ser un óvulo espectacular para que se den los primeros 50 minutos. Pero también puede pasar más días para que se dé esa unión. Y puede ser que se la haya tomado y no le funcionó, igual que embarazada. Sí, ya no embarazada. Porque no hubo un óvulo de ese de aquella pensada, sino después de tres días, como usted dice. Así es. O se unieron. Si hablamos de días, el tiempo que pasa ese óvulo con ese espermatozoide, ya se fusionaron. ¿Cuántos días pasa en la trompa? Tres, cuatro días. Antes de bajar a implantarse en el endometrio. Ok. Y si el endometrio no tiene las características apropiadas para ser un terreno fértil y absorberlo, para que ahí se geste un nuevo ser, entonces no hay problema. Efectos secundarios. Pero vamos a hacer legrado, vamos a tener que hacer un legrado, vamos a tener que hacer una limpieza. No, no. No. Se desintegra. Entonces, ¿dónde se desintegra? ¿Y cuáles son los enfermos secundarios? Ok. Podemos tener náusea. Ok. Podemos tener vómito, malestares generales. Puede alterar tu ciclo mensual posterior. Mira, que cuando se hicieron los primeros estudios con el uso de este tipo de medicación, se hablaba de que iba a modificar tanto el endometrio que en los futuros embarazos no se iba a dar y podía llegar a una infertilidad. Pero actualmente, con todos los estudios científicamente hablando, se ha demostrado que no sucede así. Ok. La cuestión es la siguiente. Que si tú lo empiezas a tomar, ok, este mes me funcionó, quiero el otro mes otra vez. Hay probabilidades de error. Eso es lo que no te va a servir. En este caso, los mismos chicos empiezan a utilizar estas pastillas como método anticonceptivo. Pero como usted dice, hoy me funcionó, no salí embarazada. Ahora, el siguiente mes no me voy a cuidar porque me puedo tomar la pastilla el día después. ¿Quién contesta, Lili o yo? La que quiera. Bueno, realmente... Para que se me regrese poder tocar el otro ámbito de la pastilla del día después. Claro. Realmente, la cuestión es la educación. Entonces, en el momento que la paciente, la niña, la adolescente, la señora o el señor va a adquirir, tiene que recibir una información educativa adecuada para que conozca los efectos secundarios respecto a eso. Y obviamente, el médico que está de frente a ese paciente le tiene que decir, ok, esto lo vamos a utilizar una vez y estas son tus opciones para hacer una planificación saludable. Ok. Entonces, sería mi conclusión, Lili, es un poco un libertinaje esto de anticonceptivos, es darle carta abierta a los chicos para que empiecen su vida sexual un poco más rápido que antes y siendo más jóvenes cuando su responsabilidad es otra cosa y no tener relaciones sexuales y no tener hijos a los 12, 11 años. Bueno, yo creo que todo eso ya comenzó hace tiempo. Claro. Y esta es una dimensión. Una carta abierta. La carta abierta existe ya desde hace bastante tiempo. Esta discusión ya se ha presentado en varias ocasiones. Y yo creo que antes de comenzar a hacer alguna puntualización sobre el tema de la pastilla del día después, hay dos mensajes que tienen que quedar muy claros. El primero, la pastilla es para las mujeres. Cuando hablamos de hombres que la pueden adquirir es porque hablamos de una relación sexual de pareja heterosexual. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en mi condición de ginecólogo también hemos tenido muchas experiencias de que cuando salieron otros anticonceptivos inyectables para mujeres, la utilizaron muchísimo también los adolescentes varones, dándose una serie de complicaciones mucho más graves que las que podría dar la píldora del día después. Entonces, la primera cosa es los anticonceptivos orales solo son para las mujeres. Segundo, el sexo, la libertad sexual existe desde hace mucho tiempo, desgraciadamente. Los principios y valores casi han desaparecido. Existe una posición de una religión específica y existe una posición de un gobierno frente a solucionar un problema de salud pública. Pero en el interin existen una gran cantidad de mujeres y de parejas que tienen que enfrentar aquella situación de un miedo a un embarazo no deseado. Nena, ¿cuál es el mayor problema? Que lo mencionaron en el reportaje, lo mencionó la doctora Chang. El grave problema es que se está utilizando una disque orientación sexual que se está elaborando sin expertos. Existe en Ecuador, hace muchísimos años, la Sociedad Ecuatoriana de Educación Sexual y del amor, porque así se obligó a colocarla, porque definitivamente el amor tiene que estar presente. Pero no se utilizan los expertos. Tanto así, que hay muchas críticas frente a todos los documentos que usa el Ministerio de Educación con la aprobación o con la coordinación del Ministerio de Salud y que hoy serían la base para entregar píldoras del día después, no a libre albedrío por libre albedrío, porque ya existía, nena, en las boticas, lo dijo el reportaje, las chicas podían irlo a comprar. Lo que se está haciendo de alguna manera, lo que se está haciendo de alguna manera es facilitarlo. Entonces, no podemos olvidar de que en el interin, vuelvo y repito, existen muchas mujeres que lo necesitan, pero tienen que saber cuándo, cómo, dónde y por qué. Claro, como decía ese señor en el reportaje. Pero, ¿qué pasa con las famosas enfermedades venerias? Porque por el preservativo, antes, no solamente te protegía del hecho de que no querías cuidarte y no tener un bebé, sino que te protegía de cierto tipo de enfermedades. Pero y ahora, el VIH, el sífilis, el herpes, ¿qué pasa? Bueno, si relacionamos lo que se está diciendo hoy por hoy por esta ley de gobierno que se ha puesto, esta nueva ley de Estado, una de las cosas con la que más la están asociando es con los problemas de VIH, que si no hay las pruebas de VIH. Porque los chicos van a decir, ah, no, es que si puedo tener una reacción sexual, que me gusta tenerla mejor sin utilizar preservativo, ¿verdad? Entonces, no uso preservativo y ya se toma la paciencia. Exactamente. Entonces, ese es un problema y el segundo mensaje que lo hemos dado siempre quienes hacemos o hemos trabajado en ginecología con anticoncepción. Los métodos anticonceptivos no protegen ninguna infección de transmisión sexual. Ahora, hay un problema social, no solo médico el que se genera con esta distribución, social que es el que se está evidenciando, pero tienen que pensar que los embarazos en adolescentes no han bajado a pesar de que existía la píldora del día después, que inclusive antes de existir ya estaban los métodos anticonceptivos orales, que los médicos que trabajamos con eso sabíamos que podíamos hacer anticoncepción de emergencia sin una sola píldora, sino con varias píldoras. El problema social, nena, es que viene mucho más allá. Viene de familias, que lo hemos tocado en otras ocasiones en este espacio, de familias disfuncionales, de padres separados, de padres ausentes, de madres que trabajan todo el día, de colegios que no aceptan incluir la educación sexual, de profesores que tienen sus propios valores, que tienen sus propios prejuicios y prefieren evitar el tema, de amigos que también dan mala información y es un montón de cosas. ¿Qué pasa con el abuso de esta pastilla? ¿Qué pasa si la chica tiene una vida sexual activa desde los 13 años, se casará a los 20 o a los 20 decide que ahora sí quiere tener un hijo? ¿Qué va a pasar si esta chica ha tenido 5 o 6 años viviendo con la pastilla del día después? Viviendo con la pastilla del día después. Bueno, hasta el momento no hay ningún estudio que te represente que hay una persona que viva con la pastilla del día después. Que la pueden utilizar en varias ocasiones durante... Claro, es que es una emergencia. Esa paciente se tiene que rescatar y ofrecerle un método de anticoncepción adecuado, un método de planificación adecuado. Eso es lo primerito. Hasta el momento no hay ningún estudio que te diga que hay alguien que por 5 años ha utilizado la pastilla. Y creo que Lili que tiene más experiencia en eso me lo puede decir. No lo hagas. No, y de hecho, lo que decía Jessica también acerca de las complicaciones en el tema de hacer o crear una irregularidad menstrual. La chica de por sí va a decir, bueno, pero mi regla no bajó, ¿qué pasó? Ah, eso sí tiene que ver con la pastilla del día después. O puede haber una hemorragia. Sí, exactamente. Pueden haber retrasos, pueden haber hemorragias, pueden haber un montón de... de situaciones referentes a esa expresión de lo que es la menstruación. Pero lo que sucede es que el ministerio sí tiene que tener y considerar sobremanera cuáles deben de ser las normas a cumplir independientemente de que sea gratuita o no. Porque entonces el Estado sería el responsable de una chica que se le ocurra, por no tener información, pensar que es un anticonceptivo de uso regular y que va a tener problemas que pueden llegar inclusive a la muerte en el peor de los casos. Claro, y es que he visto también que muchas personas tienen inquietud con respecto a la famosa trombosis. Es que no solamente la trombosis. Porque la pastilla del día después tendría un componente muy elevado en comparación a los anticonceptivos que sí están hechos para tomarlos a diario. No necesariamente, porque hay anticonceptivos de vía oral que se toman a diario, tenemos los trimestrales, tenemos ahora los que se usan por 3, 4 años o 5 años, que son los dispositivos de los implantes. Entonces, tenemos dispositivos tipo T de cobre que también tienen una eliminación gradual de lo que es una hormona. Entonces, los mismos riesgos que tiene esa paciente al utilizar anticonceptivos de ese tipo puede tener el mismo efecto frente a una paciente que va a utilizar un método de emergencia. Ahora, eso es lo importante, que cuando vamos a nuestro médico tenemos que tener la empatía suficiente para conversar y poder hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para detectar los riesgos que se pueden presentar en esta paciente. Entonces, si yo tengo una paciente de 35 años, fumadora, que yo sé que ella, al utilizar un método de planificación por un largo dato, puede tener como efectos secundarios una trombosis, ¿se lo vas a dar o no? No. De hecho, la evaluación es fundamental y el problema en las muchachas no está tanto en la píldora del día después, está en que van a ir sin un control ginecológico. Eso. Porque ahora también, inclusive, las pueden comprar sin receta médica. Exactamente. Y las pueden adquirir, porque ya no, ni siquiera es que van a tener que meter la mano en el bolsillo, es que es gratis. Tú no vas a tomar un diurético. De esos lugares dárselas. Por eso, tú no vas a tomar un diurético porque te viste las piernas hinchadas, ¿no? Entonces, el grave problema es que no existe una cultura de la salud ginecológica. De concienciación. Porque la cultura de la consulta ginecológica hace que la mujer se concientice, hace que la mujer se cuide y hace, inclusive, que la mujer se respete porque aprende a conocer los riesgos y es solamente allí cuando dice, tengo que tener cuidado porque va a afectar mi vida. Porque mi cuerpo es un templo y es mío. Exactamente. Y soy yo quien le doy la orden a quien sí y a quien no, digamos. Porque el tema, ¿cómo hacemos para que en casa se rompa ese tabú de que, ay, no, yo no quiero hablar de sexo a mi hija porque si yo le hablo de sexo, le estoy metiendo cosas y se va a hacer más curiosa? Entonces, ¿cómo rompemos de que definitivamente la educación sexual empiece en casa? O sea, que mamá te lo cuenta con amor, que papá te lo explica con amor, esas personas que tú amas con tu vida, que sabes que jamás van a permitir que te hagan daño. O sea, ¿cómo les enseñamos a los padres a que puedan realmente darle una educación? Yo siempre digo que lo ideal está muy lejos de lo real. Entonces, a veces hay padres que pueden querer mucho a sus hijos, pero les cuesta tanto demostrarles ese amor. Entonces, solamente básese en su realidad. Yo podría, podría apostar, quizás perdería, pero la gran mayoría de las mujeres tuvieron una experiencia presexual, inclusive, por decirlo así. Lo único que yo le diría es, recuerde qué sintió usted, qué quiso hacer usted, qué dificultades tuvo usted y cuáles son las condiciones que rodean ahora a su hija y a su hijo. Porque este no es un tema solo de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres. Y vea las facilidades que hoy existen. Y si usted quiere a su hijo, si usted quiere a su hijo, básese en sus propios sentimientos para enseñarle sobre los riesgos y cuál es la forma de decirle, no lo hagas porque te quiero y si te pasa voy a sufrir por ti. Solo piense en usted. Qué bonito. Excelente. Me encantó. Ahora, ¿cómo hacemos realmente para que la gente entienda, ustedes, que las dos son ginecólogas expertas en este tema? Y es, hay muchas niñas, ¿verdad?, que empiezan su vida sexual a los 11, 12, 13 años, pero no visitan al ginecólogo. Sabemos muchos embarazos de niñas de juventud, pero no van al ginecólogo. ¿Cómo también hacemos para concienciar a las madres de que las niñas deben visitar al ginecólogo? Hasta para que muchas veces les explique las cosas que uno como madre no se las puede explicar o porque le da vergüenza o porque no sabe o porque no estudió y no sabe comunicarlo. Yo creo que lo primero que necesitamos es un buen pediatra también. Tener esa empatía y una buena comunicación con el pediatra. Tenemos que ponernos de acuerdo en el país el equipo médico con el que trabaja con esos chicos. El primero siempre va a ser el pediatra, obviamente. Entonces ese pediatra tiene que tener una buena formación, una mente un poquito más amplia y que acepte la realidad de lo que está pasando. Y tener obviamente un ginecólogo de base de cabecera que toda madre tiene para empezar a trabajar desde chicos sobre la salud de esa futura niña adolescente. Claro, y que le explique. Ojo, esa es mi opinión. Trabajar con un buen pediatra. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Lilia. Como siempre, un gusto conversar con usted. Y lo que queremos un poco, usted tendrá la última palabra, pero queremos un poco orientar y que realmente haya educación sexual en casa. Que haya confianza entre los hijos y los padres para poder hablar acerca, por supuesto, de temas importantes que son parte del desarrollo de los hijos, parte de la vida diaria. Así que vale la pena que lo conversen en familia. Y esta que se trate, que esta sea una pastilla de emergencia, no es un método anticonceptivo para siempre, sino que es una pastilla de emergencia. Pero usted tendrá la última palabra. Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más de nuestro programa. ¡Gracias!